hola mis chicas bienvenidos una vez más aquí con su amigo divoneos a un nuevo videito aquí en su canal y bueno en esta ocasión vamos a estar trabajando lo que son unas uñas en tono morado o oscuro con un poquito de rose gold espero que les guste este vídeo este diseño y recuerden que se lo llevan a la práctica y lo recrean me lo pueden compartir por instagram si tú no me sigues por instagram yo te invito a que me sigas en la descripción de este vídeo te estaré dejando lo que es el link a mi página por allá este puedes compartirme lo que son tus trabajos hacerme tus comentarios hacerme tus preguntas y yo con mucho gusto te las estaré contestando y bueno como pueden ver estamos trabajando los tips naturales esos tips como les dije en el vídeo pasado me lo regaló una de mis amiguitas aquí en youtube y bueno pues los estuve acoplando a lo que son estas uñas de la mano o está de práctica para estar trabajando en ellas aquí estuvimos poniendo lo que es el color morado desde área de cutícula hacia punta solamente le estamos poniendo otra perla un poquito más grandecita aquí en el área de cutícula de igual manera un poquito más húmeda sellándola muy bien del área de cutícula y después difuminándolo hacia área de punta para dejar uniforme lo que es el color y que no me queden esos huequitos como transparentes chicas que al finalizar el diseño se ven muy 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 feos entonces hay que tener mucho cuidado con eso recuerden que se pasan a piel pues hay que retirar lo que es el exceso de material para tener una buena aplicación de uñas acrílicas y bueno una vez ya de haber terminado lo que es la aplicación del dedo anular vamos a empezar con el dedo medio en el dedo medio vamos a estar poniendo lo que es esta mezcla rose gold de la colección rose gold de fantasineos lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta esta en esta ocasión quise hacer lo que es una uña con brillito ya que hacía bastante tiempo que no hacía una uña así entonces tuve que este estuve poniéndola esta esta uña de esta tonalidad con esta mezcla tan bonita que se aprecia aquí en el vídeo de igual manera lo sé yo muy bien en el área de cutícula la acomodó perfectamente y después la difumino como lo estaban apreciando aquí en el vídeo hacia área de punta retirando los excesos que me pudiera haber pasado en el área de cutícula recuerden que aunque sea una manita de práctica nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer una buena aplicación para el momento de atender a una clienta puedes hacerla de la igual de igual manera en el dedo índice vamos a estar aplicando de igual manera el color en este morado oscuro desde área de cutícula hacia área de punta pero con la diferencia que vamos a hacer un tipo de desvanecido de del color de la mezcla rose gold hacia la mitad creo o sea como que sesgado en la uña para que le dé un diferente brillo o una diferente apariencia y nos conviene con la uña del dedo meñique aquí como pueden ver estuve aplicando la perla después aquí aplico otra perlita en el área de peralte la difuminó ligeramente hacia punta y después la difuminó ligeramente hacia área de cutícula vuelvo y presiono para que el color me quede uniforme para que la uña me quede más o menos estética y después vengo con otra perla de igual manera como le hicimos en el dedo anular desde área de cutícula hacia desde área de cutícula y la difuminó hacia área de punta para que me quede el color uniforme ya una vez de haber hecho esto y ustedes ven que yo lo presiono lo barro y lo sigo barriendo así muy bien no lo difuminó o sea como que lo difumino no lo barro lo difumino para no llevarme el color solamente lo quiero quiero este pues cubrir la uña perfectamente entonces solamente lo difuminé ya una vez aquí difuminado lo que es la tonalidad esta morada que pusimos del acrílico vamos a poner esta mezcla rose gold como les dije como en un tipo de sesgado hacia media uña y lo vamos a estar cubriendo solamente la mitad para que le dé una buena apariencia y para que el diseño se vea un poquito más elegante y a la vez más bonito recuerden que estos tipos de estos estilos de uñas que yo les paso a mostrar aquí son de salón chicas son son estilos de uñas que ustedes pueden ofrecer a sus clientas son fáciles son básicos pero a la misma vez son muy vendibles entonces este yo se los traigo a mostrar a ustedes pues para que ustedes tengan una opción más que mostrarles sus clientas ya después de haber hecho eso vamos a empezar a encapsular con una perla grande en el área de cutícula aquí acerco un poquito más la manita porque como que se me quería ir para para un lado y este y pues bueno aquí pusimos la primer perla como pudieron ver grande y la un poquito más húmeda que las que otras perlas que he puesto la difuminó ligeramente hacia punta para dejar el encapsulado lo más parejo que se pueda y al momento de estar limando chicas pues ahorrarnos mucho 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 tiempo más en esa parte entonces aquí pongo otra perlita un poquito más pequeña a media uña y después otra perlita un poco más pequeña en el área de punta solamente para darle grosor y no llevarme lo que es la decoración al momento de estar limando recuerden que eso es muy importante chicas este encapsular muy bien cuando ponemos mezclas para no dañarla al momento de limar ya después de eso me voy a saltear lo que es la lima de la pulida y aquí vamos a estar haciendo como unos tipos pétalos no son rosas no son flores son solamente como pétalos en pues en tercera dimensión solamente para darle un como se dice una apariencia diferente a este diseño aquí estoy utilizando lo que es el pincel pure color del número 5 este pincel lo conseguí yo aquí donde vivo pero yo he visto que lo han que otras chicas lo han conseguido por ebay o por amazon algo así entonces ahí está el dato chicas lo pueden conseguir en línea no sé cuánto cueste que cuánto es el valor de este pincel pero lo pueden conseguir conseguir en línea este también otra cosa el color morado que estuvimos utilizando desde una marca que no conozco este ese color yo lo conseguí cuando fui de vacaciones a saltillo coahuila creo entonces pues no no me acuerdo el tono o sea el la como se dice el nombre en la marca más bien pero el de robs gold pues como les dije es de la colección de fan de robs gold de fantasineos el pincel para la aplicación ustedes saben que estamos utilizando o trabajando con el pincel número 10 de frida calo y el color blanco con el que estamos haciendo lo que es la los pétalos es de fantasineos la verdad este color blanco chicas a mí no me no me termina de gustar de la manera en que no se trabaja muy bien para la tercera dimensión chicas o sea ahorita no tenía en la mano lo que es la mezcla blanco con acrílico cristalino entonces por eso no la pude usar pero la verdad no me gusta cómo se está cómo se maneja y aparte por el clima está haciendo un poquito de frío aquí donde en la zona donde vivo entonces pues se batalla un poquito más chicas hice lo que pude espero que les guste el diseño espero que este pues sí que les guste que le den si así es que le den un súper mega like a este diseño pues que lo recreen chicas a lo mejor ustedes omitan lo que es la tercera dimensión pueden poner cristalería no sé ustedes pueden omitir hacer y poner lo que lo que sea en las uñas este los colores cambiándolos no sé ustedes hagan y se hagan con el diseño lo que quieran y bueno pues así es como quedó lo que son las esos tres petalitos que pusimos aquí aquí solamente vamos a empezar a decorar con algunos cristales vamos a poner unos más grandecitos otros más pequeños en esta sola uña solamente la uña que va a llevar cristales y las demás solamente la vamos a estar dando finalizado con el top gel de NA es el top gel que estoy utilizando últimamente porque pues ahí lo tenía chicas y pues hay que darle uso pero en sí en sí a mí no me gusta ese top gel no se lo recomiendo o sea no es que yo yo lo use y les diga se lo recomiendo bastante no yo la verdad los que les recomiendo y siempre les he dicho son los de fantasineos y el de jota el de rj algo así o el de jr y este para los efectos y todo eso yo el de rc algo así ya no me acuerdo muy bien cómo se llama pero pues esos son los que yo les yo les recomiendo estamos utilizando también la resina la resina es el pegamento con el que pegamos los tips a la uña natural chicas esa misma resina es la de obelín la que estoy utilizando en estos momentos y es la que estoy utilizando para pegar los cristales ese es un dato y es un este hay chicas que me dicen que si que resina les puedo recomendar yo les recomiendo mucho esa resina miren ahí se ve el botecito del top gel de NA a mí la verdad no me gusta no me gusta la verdad yo se los digo soy muy sincero chicas y no 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 me gusta pero pues deja un brillo bonito pero la verdad yo a mis clientas pues no se los aplico chicas no le tengo como que confianza y bueno aquí solamente voy a dar finalizado como les dije y les enseño el resultado esperando que les haya gustado que sea de su agrado si así es suscríbete a este canal vamos a crecer un poquito más más este cada día suscríbete al canal dale un clip a la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que subo un vídeo recuerden que estoy subiendo uno por día creo que este día voy a subir dos lo que es este yo creo que ya para estas horas ya subí uno anteriormente entonces espero que les guste y si así es si yo veo resultados que le tienen reproducción en los vídeos que tienen likes y todo eso les voy a estar trayendo dos por día chicas así que es el resultado final esperando que les haya gustado recuerden seguirme por instagram estoy como divo guión bajo neos sino en la descripción del vídeo estará lo que es el link a mi página de instagram para que me sigan por de aquellos lados por aquellos lados me pueden compartir sus trabajos yo les puedo este recomendar o dar mi opinión acerca de sus trabajos este les puedo contestar preguntas todo acerca de uñas les puedo contestar cualquier tipo de preguntas y este qué más les puedo decir déjenme en sus comentarios qué tal les pareció lo que es el diseño y la decoración este color morado se ve como negro pero es morado oscuro y bueno chicas ya me voy a despedir esperando que les haya gustado mucho denle un super mega like y recuerden vivir para soñar y crean para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos el próximo vídeo chayito valdez